Dramáticamente cambia el panorama de cientos de familias de Pasto por el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró inválido el Acuerdo número 19 de 2019 del Consejo de Pasto, el cual permite adoptar el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 2015-2027 para la ampliación del perímetro urbano a través de la inclusión de predios destinados al desarrollo y construcción de vivienda, vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social en el municipio de Pasto. Uno de sus proponentes dijo que acata el fallo, pero que no lo comparte. Miro con tristeza que se haya tomado una decisión de este talante por parte del Tribunal. Soy muy respetuoso de los fallos, pero no lo comparto. No lo comparto en varios puntos de vista, pero sí tristeza por los usuarios, por aquellas personas que se ven a beneficiar con este proyecto de acuerdo que tanta lucha. Estuvimos aquí en el Consejo Municipal de Pasto, que no fue un proyecto improvisado, que no fue un proyecto que sale de la noche a la mañana, sino un proyecto que lo fuimos estructurando poco a poco con todos los conceptos que se hicieron, se necesitaron del Ministerio de Vivienda, los conceptos que se necesitaron por parte de Planación Nacional, los documentos que se solicitaron por parte de la Oficina de Consulta Previa del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior. Se hicieron cumpliendo cada uno de los requisitos. El primer punto, lo que establece dentro del fallo del Tribunal, que es de única instancia, no procede a recurso alguno, aquí la única situación que pretende establecerse ya es una tutela contra fallo, frente al fallo judicial. Uno de los concejales que más cuestionó el proyecto, dijo que el fallo le da la razón a sus ponencias ante varias supuestas inconsistencias. La primera razón tiene que ver con no considerar días hábiles los domingos, sábados y festivos, cuando nuestro reglamento interno y las normas también disponen que para nosotros todos los días, cuando estamos en sesiones ordinarias incluidos, los sábados, domingos y lunes festivos, son días hábiles. El segundo lugar, lo que también trata este fallo es en el sentido de decir que los predios privados, tanto el de propiedad de la señora Paso y como el de Nuevo Horizonte, son predios que no contaban con suministro inmediato de servicios. En ese caso, tengo que decir que el suscrito negó todo lo que tenía que ver con estos dos predios. Y en tercer lugar, también se remite a que no se cumplió un requisito, y es haber dado trámite en un cabildo abierto para la inclusión de estos nuevos predios, estos dos predios privados, que si bien participaron y fueron incluidos por la disposición que tuvo después de un fallo de una tutela, no fueron incluidos en un cabildo abierto. Los viviendistas aseguran que no han recibido la notificación sobre este fallo, pero lamentaron que se haya generado este retroceso en el proyecto. De ninguna manera, como representantes viviendistas, no hemos sido notificados de ninguna parte. Nosotros tenemos un conocimiento en forma aparte de aquí del mismo Consejo Municipal, por cuestiones de esa decisión. Pero pues eso, primero que todo, hay que tener en cuenta que eso es, las cuestiones que solicitaron fue una revisión, una revisión al proyecto de acuerdo que se presentó y se aprobó el 26 de mayo. El concejal del Polo Democrático dijo que el fallo no le da la razón a los creadores y formuladores del POT y, por el contrario, obliga al nuevo gobierno a ajustarlo y revisarlo, aunque mencionó. Ese plan de ordenamiento territorial quedó patojo, quedó con un montón de vacíos, quedó con un montón de imprecisiones. Tanto así que, por ejemplo, hoy la gente está especulando con la poca tierra que le hicieron volteo de tierras y están especulando en unos precios enormes. Hay gente que está vendiendo hectárea de tierra en zonas industriales a mil millones, mil quinientos millones de pesos y sobre eso no hay control. Por su parte, el concejal ponente dijo que la revisión al POT de Pasto es urgente y mencionó que los creadores de este mismo quieren desviar la atención para no asumir los errores en su formulación. Aquí ya vienen muchos sectores que cuando ya miran que han cometido ellos el error, quieren ellos desviar la atención en una situación de un ajuste al plan de ordenamiento territorial que debió tener mayores consideraciones. No quiero hacer apreciaciones, esto es un proceso de investigación, que sean las autoridades las que determinen los errores que cometieron. Pero aquí no podemos permitir que gente que no vive aquí, gente que no conoce nuestra necesidad, gente que no conoce ya o que no entendió de que nuestra ciudad ya no creció de manera horizontal, sino de manera vertical y eso implica que tiene que haber ajustes al plan de ordenamiento territorial, nos vengan a deshacer los planes de ordenamiento territorial. Somos nosotros los que conocemos el desarrollo de nuestra ciudad, los que miramos en qué situación está, pero no podemos permitir que ahora vengan a lavarse las manos cuando hay presunciones de que se beneficiaron a terceros en el plan de ordenamiento territorial cuando fue aprobado. El fallo es de única instancia. En los próximos días se esperan los conceptos de los equipos jurídicos de la Alcaldía y el Consejo de Pasto. Entre tanto, las familias afectadas con la determinación judicial esperan una notificación de manera oficial.